¡Hola! Estábamos hablando de cómo le metes ese dos y uno a cualquier canción y funciona como loco. Sí, la charanga, ¿no? La charanga que invita al baile así con sentimiento, como decimos también en las canciones y que se presta justamente a eso, que también bien decís, Lucía, la posibilidad de agarrar otras canciones principalmente por el lado de la balada, ese cuatro cuartos, ese compás cuaternario encaja como anillo al dedo en la charanga y bueno, se dan ese tipo de versiones como esta que nos gusta. Tremendo, además la cantidad de gente que había en ese show, ¿eh? Ah, sí, fue El Maldonado, un espectáculo muy lindo que lo hicimos en conjunto con Axel, fue un espectáculo compartido esa noche, no es que cantó uno, no, cantamos juntos, cantamos juntos algunas canciones y fue un momento muy lindo y de ahí quedó ese registro también tan lindo. ¿Qué tiene Vida Mía Tour? Vida Mía Tour tiene muchas cosas, gracias a Dios puedo decir que tiene muchas cosas que vienen por el lado de las emociones, emociones gratas de esas canciones con sentimiento, pero también de canciones festivas, o sea, uno busca esa dinámica de que la gente la pase bien, de que la gente tenga ganas de bailar, de que la gente en algún momento escuche una canción y diga, ¡oh! Esta me llega, esta me llega. Entonces, todas esas emociones tratamos de transitar y andamos buceando por ellas en ese espectáculo que lo preparamos con mucho cariño, ¿no? Obvio. ¿Cuál es la canción de las canciones? Ah, y una canción, a mí en lo personal me gusta mucho, mucho, que se llama Nudo en la Garganta. No es la canción taquillera como cinco minutos, pero incluso tiene más visualizaciones que cinco minutos en YouTube. Tiene como 37 millones o algo así. Con un nudo en la garganta me voy, tragándome las lágrimas voy, porque cuando el amor lastima es mejor decir adiós. ¡Qué linda! Y aparte, ¿quién no en el momento no tuvo ese nudo en la garganta? Y con el plus de que este tipo de canciones son como las películas, basado en hechos reales. Entonces se siente más, se siente más. ¿Y cuál de tus canciones es la que más invita a bailar? Y esta no me puedo quedar sentada. Hay una canción que la escribí hace muchos años, que hace parte del disco, incluso de Sentimientos Encontrados, del disco aquel de cinco minutos, pero la canción se llama Quema Ropa, que dice así, Maldito Cupido, le dispara el corazón, a quemarropa, ay, Cupido. Criminal, sin piedad. Le escribí yo. A quemarropa le disparas a mi corazón, sé que el amor ha herido, agoniza y que el dolor dispara, sin piedad, mi alma vas a matar. Qué divino. La verdad, además, te miro y me recuerdo, digo, sos como el padrino de nuestro programa. Es verdad, primer programa. Porque la verdad que estuviste en el primer programa y además tenías una de las piernas, ¿habías tenido un accidente o algo? ¿Estabas enyesado? Sí. ¿O andabas con un andador? Sí, el accidente es intentar jugar al fútbol. ¿De qué puesto jugás? ¿De qué puesto jugás? Y como podés ver, no juego. No, me gusta jugar en el medio, incluso estoy en un cuadro ahora en Rivera, contentazo, porque el otro día fui al campeonato, tocaba en salto, entonces fui, son los sábados de tarde, viste, y ya el campeonato está como en la mitad del campeonato y fui a un partido solo. Pero ese partido, gente, para mí, el ritual, vos de esas cosas sabés, de ponerse las medias, de la remera, de mirarse al espejo, ché, quedaré bien, quedaré mal, de preparar, estirar. A un segundo plano. Lucas, sería épico que agarres al juez cuando estás terminando y decirle cinco minutos y nada más. Al revés, yo tenía ganas de decirle dame cinco minutos menos porque entré unos minutitos y ya está. ¿Sos un tipo tranquilo que sos de enojarte, de calentarte si hay alguna jugada que no te gusta? Muy tranquilo, muy tranquilo, ¿sabés? Muy tranquilo, incluso, y yo le decía a los muchachos, porque yo estaba de suplente, suplente, y voy así, va a arrancar el partido y me decían, ¿ya querés entrar? No, si están ganando dos o tres a cero, yo entro, si no, no puedo entrar, yo no voy a sumar al equipo, ¿entiendes? Resto, porque no tengo ida y vuelta, ¿viste? Porque juego en el medio, no sé hacer goles, no sé driblar. ¿Sos picapedrero? No, no. ¿Sos de arrimar o no? La pelota va, o sea, va. La pelota va, ella va. Ella va, si está ya la persona, ella va. Para, no te haces goles, pero te haces temune, bueno, ¿qué vas a hacer? Todo no se puede. Sí, es una lástima, porque me gustaría hacer goles. Sí, está lindo. Metiste goles en otras canchas. Por suerte, esa metáfora que me sigue abrazando. Para, y sos de mirar deportes, de mirar fútbol, ¿qué te gusta? Sí, el fútbol, soy un apasionado por el fútbol, o sea, muy, muy, muy enfermo. ¿De mirar cualquier campeonato, cualquier partido que estén pasando de todos lados? De mirar, estos últimos años me doy cuenta que me pongo a mirar cosas que no miraba antes. Antes solo mirabas en la jugada, ahora me doy cuenta lo que es una jugada cuando el tipo corre, la persona, la otra está en el medio, el otro no baja, que cuidan la línea del OPSA y todo ese tipo de cosas que antes no le daba bolilla. Entonces soy de mirar así, con ese aspecto un poco más crítico y disfruto también de eso. ¿Tenés jugadores así que te gusten más, favoritos, que sigas? Tengo, bueno, la música me permitió tener relación con los programadores. Relación y vínculos con gente, exacto, y conocer a otros. O sea, yo gracias a la música conocí a Messi, gracias a la música conocí a Griezmann, gracias a la música conocí a Mbappé, gracias a la... Todo gracias a la música, ¿no es por...? Gracias a la música conocí a Neymar, pero el gracias a la música, ¿qué es? Es el gracias a los chicos de la selección. Claro, que fuiste parte de la presentación de los jugadores, ¿no? Sí, exacto, sí, también muchas cosas. Y como te digo, yo conocí a París, gracias a Cavani. Conocí a Buffon, gracias a Cavani. Conocí a Messi, gracias a Luis, a Suárez, o sea... Para contar algo que puedas contar, Suárez te vinculó y fuiste a tocar a un evento de Messi, a un festejo, ¿cómo fue? Mirá, eso fue... No me acuerdo puntualmente, pero como que lo tengo en la cabeza, pero... ¿Fue el casamiento, no? No, 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 fue mucho antes. Entonces, la primera gira que hice por España, justo estaba la canción Cinco Minutos en Boga, aquí, aquí. Y le comento a Luis, que voy de gira, justo hoy pasaba por Barcelona, y ahí él me dijo que iba a ir con un amigo. Y era en la época que estaban Messi, Neymar. Yo tengo un muy buen vínculo con Luis, incluso ahora un poco más acercado, pero no de amistad. No como para decirle, che, ¿con quién vas? Claro, me dijo que quieras. Claro, yo quedé quietito y con la pulga atrás de la oreja. La pulga, mirá justamente la pulga. Y ahí, bueno, cuando subo al escenario, siempre comento lo mismo. Fue el show más difícil de mi carrera. Lograr retener atención en ese espectáculo, en ese recinto, donde todo el mundo estaba mirando ahí. Estaban a metros, así, pero muy cerquita. Estaba Luis y estaba Leonel. Realmente fue un momento increíble. ¿Te pusiste nervioso ahí? ¿Sabés qué? Me puse nervioso y ¿por qué? Te comento. Lo he comentado, pero me gusta. El público se renueva. Arranqué el show y ¿qué era lo que quería? El show que saliera bien. Sí, está todo bien. Está, no mentira. Quería sacarme una foto con Messi. Que no se me vaya. Que no se me vaya. Termino el show, me bajo. Gracias a Dios, estoy muy agradecido. Mucha gente se arrimó y yo no podía llegar. Me pedían fotos y eso. Muy bien todo. Pero claro, yo miraba y se iban. Tipo, no era... ¡Pará! ¡Venga! Y se fueron y desaparecieron. Se fueron con unos seguridades, se fueron. Y ahí subo el camarín, medio cabizbajo. Y ellos estaban ahí. Estaban esperando. Ah, qué bueno. Y ahí se dio el momento muy lindo del encuentro y de conocerlo a Messi. Porque a Luisa teníamos vínculo. Y son de esas cosas lindas que me he regalado, como les comentaba en el arranque. La carrera, esta carrera tan linda. Bueno, gira nacional y también internacional. Sí, sí. Venimos de mucha actividad, felizmente. Entonces podemos decir que es la continuidad de la carrera. Pero le ponemos otros moños distintos, con otros colores. Por eso este nuevo tour, por eso este nuevo show. Sin descuidar las canciones clásicas, ¿no? Cinco minutos y nada más. Cinco minutos y así verás. Mirándome a los ojos que no te mentí. Que mi amor es todo solo para ti. Sin descuidar los clásicos, ¿no? Claro. Llora mi garganta si te vas. Lágrimas. Que le dan vida a este sufrimiento. Pero con el plus de presentar cosas nuevas. De presentar canciones que colocamos en el repertorio. Que me permito también cantar en esta época y esta etapa de mi carrera canciones que siempre quise cantar. Entonces canto Marco Antonio Solís, canto Perales, canto Diango, hago cosas que me gustan mucho. Y también presentamos canciones nuevas. Entonces, ¿a qué voy? Ese espectáculo tiene los clásicos. Si no, la gente va a decir, pero no voy. Claro. Tengo que ir a ver a Lucas. ¿Cómo tiene que estar esas canciones? Señora, ¿van a estar los clásicos? No se preocupe. Confirmado. Sí o sí van a estar. Pero le vamos a poner un plus lindo, que son canciones que incorporamos al repertorio nuevas. De otros artistas que queremos mucho. Y también algunas canciones inéditas. Tres canciones inéditas también en ese espectáculo. Lucas, ¿recordamos entonces la fecha, la hora, dónde se pueden comprar las entradas? El 3 de agosto en el Sodre. Los esperamos a todos. Y debo confesar, vengo a esta gira de prensa muy linda. Es el primer programa. Me pone feliz también, ya que estamos hablando de la primera vez. También el primer programa de esta mini gira de prensa. Pero no sé si al finalizar la gira de prensa ya se han agotado, ojalá, se hayan agotado las entradas. Están en Ticantel. Pero vienen, exacto, están en Ticantel. Gracias. No olvides eso. Un detalle no menor. Pero sí, vienen a muy buen ritmo y no es un chamuyo. Es verdad, creo que en estos pocos días se agotan. Si podés, apurate. Lucas, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Siempre un tema para cerrar, por favor. Cántate una. Cómo no, cómo no. Gracias a ustedes por la buena vibra. Se respira acá siempre buena vibra. Me voy y los invito una vez más porque creo que no les dije que voy a estar en el Sodre el 3 de agosto. Entonces los invito a todos. Nos vemos por ahí. Ya no sé disimular, te amo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez, quédate toda la noche, quédate otra vez, quédate más de las doce, quédate otra vez. Que mi corazón me olvida, amor así no se olvida, no se va, no se va, no se va, no se va. Gracias Lucas y así nos despedimos. Hasta mañana.